Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputadas, público que nos acompaña, así como también a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa, el motivo de solicitar el uso de la voz es para enfatizar a la sociedad quintanarroense el interés y la preocupación de todos los diputados y las diputadas que conformamos esta decimoquinta legislatura. De que se haga justicia en el caso de la mujer que sufriera hace unos días una brutal colpiza en manos de su presunto agresor y que sigue libre hasta el día de hoy por presuntas omisiones o negligencias de algunos servidores públicos. Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se finquen responsabilidades y que se aplique la sanción que corresponda conforme a derecho. Pugnamos porque se esclarezcan no sólo los hechos violentos que propicieron que esta mujer quedara en un estado lamentable y que bajo ninguna circunstancia ninguna persona, hombre o mujer, debería sufrir. Por eso solicitamos a las autoridades correspondientes que se investigue y determine en su momento previo procedimiento, como lo establece la ley, si hubo responsabilidad por parte de servidores públicos que pudieran haber incumplido en la observancia y aplicación de los protocolos de actuación que corresponden a estos casos y de ser así se apliquen las sanciones correspondientes. Los diputados y diputadas no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a estar muy pendientes al seguimiento de las investigaciones y de las medidas y las acciones, así como de las sanciones que se apliquen a los involucrados en estos lamentables acontecimientos. Queremos y exigimos respeto y justicia para nosotras las mujeres en Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.